¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Chad! En este día tan especial, estamos aquí reunidos, todos tus seres queridos, para desearte que pases el mejor cumpleaños de tu vida. Muchas, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Estamos aquí, despierta, chaste, cierta, mira que ya amaneció, ya los va, cariño, canta, la luna ya se me dio. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, que el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, que en la fila del bautismo, cantaron los mis señores, también amaneciendo, que a la luz del diaposión, levantarte de mañana, un día que ya amaneció, ¡Felicidades! 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 Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos, cuando te queremos Y juntos gozaremos, un día muy feliz Tendrás regalos y sorpresas, todas para ti Y un pastel con sus velitas, que tú soplarás Cumplice un año más de vida, hay que agradecer Que estamos muy felices, todos junto a ti Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos, cuando te queremos Y juntos gozaremos, un día muy feliz Y un deseo, debes de pensar Piensa bien, y tú lo lograrás Ya creciste, ahora eres fuerte Sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos, cuando te queremos Y juntos gozaremos, un día muy feliz Tendrás regalos y sorpresas, todas para ti Y un pastel con sus velitas, que tú soplarás Cumplice un año más de vida, hay que agradecer Que estamos muy felices, todos junto a ti Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos, cuando te queremos Y juntos gozaremos, un día muy feliz Y un deseo, debes de pensar Piensa bien, y tú lo lograrás Ya creciste, ahora eres fuerte Sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos, cuando te queremos Y juntos gozaremos, un día muy feliz Un día muy feliz, un día muy feliz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.